¡Gol de Colón! ¡Gol de Colón de Santa Fe con este resultado! ¡Colón sigue en primera con este resultado Racing! ¡Racing juega la promoción! ¡Rivarola cuando el partido ya se va a los 47 minutos y medio! ¡Colón es de primera! ¡Racing va a la promoción! ¡Espera que se acerque Ledesma! ¡Le quiere pegar desde la casa a Ledesma! ¡Le queda Huanca! ¡Gol! ¡Gol de Colón de Santa Fe! ¡Gol de Colón de Santa Fe! ¡Gol! 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 Va por el segundo, se manda Bernardi, amaga frente a Botón y se frenó, dejó para Pulga al arco cachetada por arriba, uy que golazo, chau, golazo, golazo, golazo de Colón, pura categoría, pura magia, puro pulga, olvidé. I believe a legacy, if I got something to say, you better let me speak, turn it up a new degree, bitch you ain't seen anything, I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic proof up, I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic, need to take a new song. Goal, González, Grisález por la derecha, va para Grisález que le va a pegar, ahora lo quiere ganar, Colón le da a Grisález, golazo, 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 golazo. Grozo, golazo, he golazo, golazo, golazo. Y Colón, el sabalero le hizo otro tono, lo hizo Grisález, 47 minutos de este segundo tiempo, como lo gritó el negro, como lo gritó también, Hernán Díaz, lo ha gritado todo Colón. Señoras y señores, sobre la hora Se lo gana Colón, otra vez a Boca Tremendo derechazo de Totoro Grisales, Colón le gana a Boca Por 1 a 0 Grave equivocación Del árbitro Martín, tiro libre de Delgado ¡Gol! 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 ¡Golazo, dije! ¡De Colón! Javier Delgado la colgó del ángulo izquierdo De Paset Colón 3, unión 0 Genial lo del uruguayo Ángulo, dos pasos de carrera Ínfima Y le pega con una precisión La misma que mostró en el inicio del partido Cuando le metió con tres dedos Con pierna izquierda ese pase milimétrico Que después fue penal de Cárdenas Foto inicial Pacioli Ledesma que recuperó y juega Viene el Vichy con espacios Gracián y se muestra el Vichy ¡El arco! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Colón, de Colón, de Colón, de Colón, de Santa Fe ¡Festéjenlo! ¡Vaya remate del Vichy! ¡Fuerte del Vichy, Vichy! ¡Gol! ¡Para que saque ventajas, Colón! ¡Con ese envío formidable del de Coronel Dorrego! ¡Qué goleador! ¡Qué florezca! Quiere girar la final Una toca a Bernardi Albedio Bueno, viene para Bernardi Y para el segundo la pica ¡Gol! ¡Qué golaador! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Sabalero, 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 Sabalero Señoras y señores Lo hizo Bernardi picando la pelota Pide asistencia para el hombre del gol Que queda lesionado Ahí llegan los Sabaleros Con su primer campeonato Todos andan esperando Para poder festejarlo La pulga y todo el equipo Alegres vienen cantando ¡Vamos, vamos, Sabalero! ¡Somos campeones, carajo!